A la memoria de la torre de Tobarra que se derrumbó el 11 de enero del 1952. Tarde del 11 de enero, cuando el sol agonizaba, la torre al cielo pedía clemencia y no le escuchaba. Poco a poco iba muriendo y sus pulsos se agotaban. La que millar de veces al viento desafiaba aquella veleta erguida y el eco de su campana en las noches de dolor nos consolabas el alma. Los que te vimos en pie y ahora derrumbada, aquellos pobres mendigos, bajo a ti se acobijaban, las palomas mensajeras en tu alero descansaban. ¡Qué tristes al despertar! ¡Ven los gorriones chillones! No puedan bañar sus alas, el sol con sus resplandores. Sus hogares han perdido golondrinas y aviones. Ya no tienen paraíso, jilgueros ni ruiseñores. Tu campanario cubrían con diferentes colores. Los almendros no florecen y sin perfumes las flores. Cuántos latidos se escuchan salir de los corazones. De alfombras negras se visten las calles y los balcones. De luto se cubre el cielo, de arcoíris sin colores. Todo lo que nace muere, todo a la muerte camina. Ya tus gruesos pedestales los deshizo cualquier china en una cuando estaban más tranquila. Encima de tus cenizas te queremos ver brotar lo mismo que las espigas y el agua en su manantial. Y tu veleta se alce a la corte celestial. Que vuelvas y resucites como un clavel que renace y que te admiren y adoren los pueblos y las ciudades. Yo quisiera tu memoria y con mi pluma de obrero quiero expresarte mi amor y decir cuánto te quiero. Que cante mi poesía, tu barra ya tiene torre y en el último suspiro que tu campana me doble.